hola qué tal mi gente bienvenidos a su canal de cripto monedas de finanzas de juegos nft y todo lo relacionado con el mundo cripto bueno gente seguimos analizando lo que sucedió con el tema de la fed los anuncios que hicieron el primero el 31 y primero de febrero 31 de enero primero y febrero y bueno nos encontramos con algo realmente tanto positivo como negativo resulta gente que vamos a analizar como ustedes pudieron ver en el título en la descripción del vídeo la correlación que tiene el empleo en eeuu con la caída de bitcoin ahora cuando yo hablo de caída tampoco está hablando de una caída tan estrepitosamente alta pedir pues su punto máximo fue en los 24 mil más o menos 24 mil dólares que por supuesto los alcanzó y los superó si ese fue su punto más alto durante el día de ayer y superó más o menos los 24 mil 100 entonces resulta que los datos de optimismo de la economía estadounidense pues le dieron un golpe a bitcoin que lo mandó por debajo los 24 mil pero necesitamos analizar por qué qué es lo que está pasando porque unos datos positivos para la economía de eeuu están afectando el precio de bitcoin bueno hay que entender una cosa y es que todo lo que sucede en eeuu afecta tanto positiva como negativamente el mundo cripto si si bien lógicamente afectan otros factores como lo de que está pasando en europa y también lo que pasa con china para todos es sabido que pues la principal economía del mundo es eeuu y bien sea que sus datos económicos sean positivos o negativos afecta o correlaciona también lo que es el efecto en el mundo cripto vamos a entrar en materia resulta que como siempre les he dicho vayan al portales muy muy buenos en lo que es fundamentales como investing.com hay un artículo que nos interesa a todos y es el siguiente bitcoin podría volver a los 20 mil dólares según una analista mientras el desempleo ojo desempleo en eeuu alcanza su nivel más bajo en 54 años es decir en más en más de medio siglo si estamos hablando de desempleo pero porque vamos a entrar aquí a coin telegram y resulta que vamos a resumir lo bitcoin está cayendo porque está cayendo bueno primero que todo si bien el tema de la recesión en eeuu también era un efecto que nos podría tumbar el precio de las cripto monedas ya sabemos que bueno una recesión en eeuu automáticamente causaría una recesión global también tenemos que ver que los datos económicos son muy complejos porque a veces una buena noticia no precisamente paralelamente a un activo de la misma proporción de la misma manera o en la misma proporción es decir si pasa algo positivo no significa que ese activo también va a tener algo positivo fíjese en lo que está pasando acá resulta que bitcoin cayó por dos razones bueno y no solamente bitcoin no ahora porque está afectando el que haya más empleo en eeuu el que haya más oportunidades de crecimiento personal laboral en eeuu afecta negativamente el precio de bitcoin para eso tenemos que centrarnos precisamente en este cuadrito que estamos viendo acá el cual nos dice la frialdad de bitcoin se debe a la implicación de que un mercado laboral más fuerte de lo previsto permite a la fed mantener unas condiciones monetarias más restrictivas que es lo que pasa que la fed al ver una proyección positiva en por ejemplo el empleo en eeuu pues va a seguir manteniendo sus políticas restrictivas y por supuesto también todo lo que tiene que ver con sus tasas de interés veamos que por ejemplo aquí la fed subió de 0,25 por ciento esta semana lo que fue el anuncio del 30 y del primer del 31 si subió el interés esta semana si 0,25 esto la mayoría de especialistas lo tenían en dentro de sus expectativas entonces vemos dos cosas primero un interés subido el 0,25 y vimos también una aceleración en lo que fue la creación de empleos en eeuu entonces que indica que la economía de eeuu por lo menos al corto plazo no va a entrar en recesión por lo menos al corto plazo y que esperar a ver qué es lo que sucede con respecto a los demás temas internacionales tenemos que tener en cuenta estas dos cosas para poder hacer nuestra estrategia de trading por lo que por ejemplo las personas que lograron vender a los 24 mil si y ahora están esperando los 25 mil entonces aquí en nuestra gráfica que estamos siguiendo diariamente para guiarnos sobre el trading es posible y según los datos que estamos analizando también en lo que es el índice de miedo y codicia que estamos en 60 puntos es posible que en este momento bueno bitcoin pueda hacer una caída nuevamente según las previsiones está ellos dicen que puede llegar a los 20 mil de pronto puede suceder eso en los próximos días como puede suceder en un día hay que esperar eso pero posiblemente puede hacer esta correlación de precios antes de seguir cayendo nuevamente porque eso pues ya no lo ha mostrado el mercado antes de caer nuevamente por debajo de los 22 mil que en este momento pues es el punto de quiebre porque el soporte de los 23 mil es el más importante vemos que no los ha tocado y tan seguimos teniendo un precio fuerte de 23 mil 432 entonces puede que en los próximos días o en las próximas horas alcance los 23 mil y aguantemos en ese soporte para luego catapultar nos hasta los 25 mil o por el contrario pueda haber una liquidez masiva y haga lo siguiente caiga y vuelva y repunte nuevamente para luego volver a caer obviamente estos son datos que tenemos que estarlos siguiendo desde cerca desde la parte técnica y fundamental pero lo que estoy estamos seguros es que estos nuevos datos de desempleo en eeuu y economía nos están dando a entender que la fed puede nuevamente hacer un anuncio que perjudique el valor de bitcoin pero honestamente desde dentro de mi perspectiva y análisis no creo que lleguemos a romper los soporte el soporte de los 20 mil es decir tenemos tres soportes soporte los 23 mil tenemos un soporte de los 22 mil 700 a los 22 mil 500 por supuesto tenemos un soporte clave que son los 21 mil pero no creo que lleguemos a romper el soporte de los 20 mil es un punto de arranque así que podemos esperar en nuestra estrategia de trading que va a pasar y se los recomiendo que va a pasar el día en el día de mañana para ver hasta dónde va a llegar el precio de bitcoin que yo creo que lo más que puede bajar por lo menos por lo que resta de la jornada puede ser incluso a los 22 mil 23 mil 200 o incluso 23 mil 100 así que esperemos a ver qué va a pasar importante tener esto en cuenta para analizar el mercado no mi gente esto era todo lo que les quería traer por este vídeo nos vemos un próximo vídeo y chao chao